Bueno, vamos con otra de Cerati, ya que estamos. Primavera cero, también, apta a todo público, aptada para todo público. Lo más difícil que tiene es la mano derecha, o mano izquierda, depende con la que rasgueen, ¿no? Depende si son zurdos o diestros, tocan como zurdo o como diestro. Porque todo el tiempo es un machaque, un downpicking. Bien, un golpeteo para abajo, pero se puede hacer abajo-arriba. Porque así necesito menos destreza, vamos a decir, un poquito más fácil. Bien, y todo el tiempo es con acorde de quinta. Sí, toda la canción es con acorde de quinta, porque esta es con guitarra eléctrica, pero bueno, suena bastante bien con una criolla o acústica, se puede tocar también. Perdón, me voy a estar sonándome así, estoy un poquito congestionado. El primer acorde es do, y lo que va haciendo es todo el tiempo como bajando. Do, con bajo en si, bien, va a ir corriendo el bajo siempre. Si bemol, con bajo en la, la bemol, con bajo en sol, fa quinta, fa, con bajo en mi, mi, mi bemol, bajo en re, do, sol. Florece en té azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances y una vuelta más. Entera Esto que hice recién, pero más rápido. Florece en té azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Me vuelve a dar nuevas chances y una vuelta más. Entera Entera Tal vez fui Estera 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 Es lo de menos Eso va saliendo con práctica Y si quieren agregarlo Pero bueno, entonces sería el recorrido Vuelvo a repasarlo Lo más fácil es primavera cero Porque la parte del estribillo esa Primavera cero es La quinta Si bemol O la sostenido puede ser La sostenido, ahí está La quinta La sostenido quinta Do La sostenido quinta La quinta La sostenido Do La sostenido Y vuelve a repetir Y hace una pequeña variación Ahora lo comento después Entonces, volvemos a repasar La introducción y estrofa Sería la estrofa Do Bajo en Si Ahí en la quinta cuerda El bajo está acá en la nota más grave Do Bajo en Si El Si bemol Perdón Bajo en La La quinta Bajo en Sol Fa Levanto Y hago bajo en Mi Mi bemol Re Re es Do Perdón Y Sol Cierra en Sol Bien Y ahí viene el escribillo Primavera cero Y vamos con la variación que hace del estribillo Porque en un momento que viene el solo En la segunda estrofa Después de la segunda estrofa Viene el solo Que lo hace sobre los acordes del estribillo Veníamos de Veníamos de Recuerdos del futuro Juntos Voles en la distancia Solo Todo para abajo Y baja la intensidad Primavera cero Primavera cero Y cierran el Do Bien Va bajando el tiempo Y cierran el Do Acá en cuanto a la Ejecución Como yo soy un poco torpe Cuando toco en la quinta cuerda Y no quiero pegarle No quiero que vibre la sexta Porque a veces le erro Pongo el El dedo medio Me van a ver que estoy haciendo así Este dedo no está tocando No está pulsando Porque si no cambia el acorde Solamente está callando La sexta cuerda En este caso Si no estaría sonando Solo se escucha un poquito el golpe Nada más Entonces por eso Con ese Con el dedo medio En este caso Voy Controlando El muteo De la sexta cuerda Hay quienes hacen ahí El quinta O ahí Bien Yo no No lo tengo practicado así Pero Puede ser Puede ser útil Es un poco más cómodo Para estas variaciones Porque si no queda muy abierto Tengo que tener la mano Bastante ágil Para ir corriendo Agrandando el espacio Entre el dedo uno Y el dedo tres Entonces si tengo acá Es más fácil llegar lejos Pero bueno Cuestiones técnicas Suerte que le sirva Agrandando el espacio Para ir corriendo el espacio